Unete a Star-Lord en una divertida persecución Mighty Micros Lego Marvel Super Heroes tras la villana Nebula. Enfrenta a la Milano de Star-Lord contra la micronave de Nebula, equipada con blindaje lateral reforzado para embestir. Star-Lord cuenta con cabeza reversible de dos caras, y está armado con un blaster espacial para ayudarle a recuperar la cinta de mezclas que le ha robado Nebula. Este popular juguete infantil de superhéroes incluye dos minifiguras con minipiernas. Incluye minifiguras de Star-Lord y Nebula con minipiernas. La Milano Mighty Micros de Star-Lord cuenta con propulsores traseros dobles y parabrisas azul traslucio. La micronave Mighty Micros de Nebula cuenta con blindaje lateral reforzado. Incluye también el blaster espacial de Star-Lord y la cinta de mezclas robado. Gira la cabeza de Star-Lord para mostrar su cara o ponerle la máscara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!